...entre nos bastos. ¡Eso es místico! Mis temblorosas cachas, suculentos pechos y ronroneante voz no pueden esperar más para ayudarte en tu mágica tarea para hacer que Rufo Zapolo vuelva entre nosotros. ¡Eso es ser! Ok, todo esto es muy raro. Contigo. Vamos. Pues a Fortaleo. Anos da... Gets me gone in the morning Ain't nothing like it Gets me gone in the morning To say I love you Gets me gone where I want me Gets me gone in the morning All right, ladies and gentlemen You are with the pillow back And dance for a trip with him And now it's your chance to get crazy The son of his back Come on Gets me gone in the morning This right here ¡Vamos!